Música Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy le voy a dedicar el programa al coco. Y voy a hacer dos tipos de cocadas que usted, pero perfectamente, puede hacer para vender. Porque vieron que son fáciles y deliciosas. Y esto sale porque hice el otro día unas cremas catalanas. El otro día no, ayer. Y me sobraron claras. Entonces, ¿qué hace uno con las claras? Bueno, pues esta es una receta maravillosa para lograr. Y es que vamos a usar un cuarto de taza de claras de huevo. Vamos a empezar a batir. Cuando están espumosas, voy a ir incorporando el azúcar, pero en forma de lluvia. Y dejo batir bien, bien, bien. Porque es importante que nos quede una mezcla muy consistente. Vamos a ir midiendo qué tan batido está. Por el pico que nos forma. Vea qué rico, ya está casi como un marshmallow. Pero aún voy a batir una gotita más. Tengo la ventaja de que el azúcar es humedad y no permite que las claras se sequen. Vamos a ver. Ahí estoy. Ahí estoy. ¿Y qué voy a hacer ahora? Combinar esta mezcla de claras con huevo. Que apetece, ¿verdad? Con almendra, entajadas y picadas, ¿verdad? Una taza más o menos. Es que se sienta. Y también coco, coco seco. Y esto lo vamos a mezclar. Esta es una receta fácil, fácil, fácil. Pero vean, de verdad que quedan deliciosas. Bueno, a mis familias les encantan. Y lo mejor es que las vamos a hornear en 350. Y ellas se van a dorar por fuera. Pero van a quedar crocantitas por dentro. Digo, como pegajositas por dentro. Crocantes afuera, pegajosas por dentro. Y ya estoy lista. Podría humedecerme las manos y sacar montoncitos y ponerlos en la bandeja. Pero a mí me gusta llenar capsulitas. Porque de una vez me quedan ya listas. Y vieran que se ven divinas. No las formen demasiado. Porque más bien lo más lindo de ellas es que queden deformes. Porque apetecen más. Asegúrense, por favor, que las capsulitas que ustedes utilicen sean horneables. Porque hay cápsulas de papel que son solo para mostrar producto. Pero que no se hornea con ellas. Eso es importante mencionarlo. Porque en el mercado ahora se consigue de todo. Entonces sí, busque capsulitas que sean para hornear. Y así nos vamos a un horno. 325 grados. Hasta que usted las vea doraditas, doraditas por encima. Así un color bien apetitoso. Venimos en un momento. No se vaya. Estamos de regreso. Y ahora sí, vamos a hacer las otras cocadas. Antes les había dado mal la receta anterior. En vez de un cuarto de taza de clara, la otra tiene un tercio de taza. Y esta es la que tiene un cuarto de taza. Perdón, a veces tengo tanto en la cabeza que se me va. Vamos a irlas batiendo a espumar. Mientras tanto, tengo una taza de chispas de chocolate que voy a derretir al microondas. Está espumando. Me vengo y pongo el azúcar en forma de lluvia. Mira que estas recetas de verdad gustan tanto en mi familia. Y son súper vendibles para piezas, actividades. Usted les da formita. Las pone bonitas. Piense para baby shower. Piense para 15 años. Porque a todos, casi todos nos gusta el coco. Yo tengo que estar abriendo. Ay, ay, ay. Abriendo y cerrando el microondas. Y revisando que de verdad esto esté derretido. Porque uno, parecen, las chispitas parecen estar enteras. Pero no vean que ya están derretidas. Ya no necesito nada más. Derrito por completo. Y vean que rica que está mi mezcla. ¡Uh! Esa es la mezcla tal cual yo la quería. Y ahora voy a poner el chocolate. Dentro de la mezcla. Y para eso es la miserable. Para que no deje nada, nada, nada. ¿Verdad? Es una taza de chocolate, lo que van a necesitar. ¡Qué maravilla! Lo que es una miserable. Vuelva a ver. Por eso las amo. Y también vamos a poner el coco. Y estas van a tener vainilla también. Una cucharada. Y mezclamos. Y estamos listos para hacer exactamente lo mismo. Vean que rico, ¿verdad? ¡Apetece! ¡Apetece! Bueno, y es hora de hacer montoncitos también. Los vamos a hacer. Pero esta vez no los voy a poner en cápsula. Para tenerlos diferentes. Voy a ponerlos directos. Sobre papel parchment. Eso sí, porque si se les pega, es un dolor de cabeza despegarlos. Y vamos a pegarlos. Calculen más o menos el mismo tamaño, ¿verdad? Sacar la misma cantidad de pasta. Yo ahora les voy a dar una formita un poquito diferente para diferenciarlos. Pero primero voy a poner toda la masa. Ya ven que con coco uno puede hacer delicias. A mí me impresiona un país como México, al que de vez en cuando visito. Porque han sacado tantos artículos de coco, pero tantos y les ponen colores, y le ponen sabores. Y nosotros tenemos mucho coco en Costa Rica. Y no le sacamos el verdadero jugo que deberíamos de sacarle. Y entonces esto es una manera de propiciarlo, porque de veras que es muy sabroso. Y para repostería es muy viable y se mantiene muy bien. Cuando yo hago cocaditas, no me gusta poner un horno muy fuerte. Lo pongo en 325. Con un poquito de cobertura, decoro un poquito esto. Para que se vean todavía más apetitosas. Pero vean qué lindas, parecen como nubes, ¿verdad? Y haciéndoles un garabatito. Vean qué belleza estas, ¿verdad? Estos son como suspiritos. Y quedan como un brownie. Vieran que quedan como pegajositos adentro. Deliciosas son. Estas dos recetas son deliciosas. Y entonces, le ponemos unas almendritas. Que las visten, ¿verdad? Que en la cocina, aparte de hacer las cosas bien hechas y ricas, tienen que verse bonito. Y ese pequeño cariño que uno le pone a las cosas hace la diferencia. Entonces, aprendamos de una vez. Este programa es muy especial para mí. Y les voy a contar por qué. Bueno, ustedes se han visto que la relación de Maricu Leiva, esa gran periodista, y yo, pues es muy linda. Porque somos muy amigas y compartimos muchas cosas juntos. En serio, compartimos algo buenísimo. Su pareja, su esposo, es maravilloso, como fue mi pareja. Y ellos tienen una relación familiar tan bonita, que yo disfruto mucho con ellos. El otro día me invitó a un evento maravilloso en Nicaragua. Íbamos a ir a conocer la fábrica del ronflor de caña. Y por qué me invitó, me dice, Doris, vieras qué ricas mermeladas se están haciendo con ron. Y me pareció muy interesante. Entonces nos fuimos mi camarógrafo Marvin y yo. La verdad es que al llegar a ese lugar maravilloso, bueno, nos montaron en unos carritos y nos llevaron lo primero, a la locomotora número 05, así se llama, que fue la primera locomotora de cuando ese trencito llevaba la caña de azúcar. Porque desde el principio la familia Pela, que son los dueños de la compañía, desde el principio tiene sus propios envíos de caña. Y de ahí, bueno, nos fuimos a otro proceso interesantísimo, que es el del barril para hacer la reserva del ron. Muy interesante porque compran barriles de whisky, creo que era roble americano, los desarman, vean qué interesante, al llegar a esos barriles los desarman y le ponen fibra de banano para sellarlos. Y después los arman, pero vean qué cosa más maravillosa, ¿verdad? Como los van armando y prensando muy bien para poner el ron, porque todos los rones flor de caña son añejados. Y me encantó ver esas bodegas donde cada barril está rotulado de cuándo se fabricó, cuántos años tiene de reserva. Luego nos llevaron a la bodega más mágica de todas, me dieron el placer de abrirla con una llave del siglo pasado, porque es como de 1800 y algo, reservas de 25 años y más. Y eran la sensación de estar ahí, se imaginan en un barril aquel ron maravilloso que tiene 25 años o más. Fue espectacular. Bueno, de ahí nos llevaron al museo, hicimos una cata. Aprendí a catar. Yo no soy gran tomadora, pero vieran qué interesante, porque generalmente en las catas están los ojos, ¿verdad? Vemos el color del vino, en este caso del ron, lo movemos, le vemos las piernas, a ver cómo está entre la pierna y el ron, ¿verdad? Sobre todo si la pierna es más pesada, como que cae más lentamente, esa pierna nos va a decir que ese ron tiene más años de envejecimiento. Pero también el tacto, digo, también el gusto, bueno, lo probamos y demás. Y por supuesto el oído, cuando brindamos, ¿verdad? Que son generalmente los cuatro sentidos que utilizamos para una cata. Pero lo mejor fue cuando nos dice que nos pongamos un poquito de ron y nos lo pongamos y nos hagamos así las manos. Y saben qué importante, no quedan pegajosas. De verdad que el ron flor de caña me impresionó porque no le agregan nada, ni levaduras, ni azúcares, ni nada. Y bueno, fue todo una experiencia. Probé las mermeladas y decidí que yo podía enseñarles a hacer una mermelada. El ron no solo le va a dar sabor a la mermelada, pero nos va a servir de preservante. Y eso también es importante. Bueno, y voy a hacer una mermelada al principio de piña con jengibre. Y van a ver qué bonita que me va a quedar. ¿Y qué es lo que tengo acá? Ustedes saben que a mí me encanta reciclar y revisar que todo lo que yo haga se utilice. Pues entonces, esta mermelada va a tener el jugo de la piña. No voy a botar las cáscaras. Lo que hice fue ponerlas a hervir fuertemente para que me deje un jugo con el que yo voy a comenzar a cocinar la piña. Vean que ya ahora sí, esta cáscara ya sacó todo su sabor y me dejó un buen jugo de caña, de piña, perdón. Vean qué diferente. Me quedó como, tal vez como taza y media de jugo. Una cosa así, con el que yo voy a comenzar a hacer mi jalea. Por otro lado, yo tengo acá una piña entera. Cuando yo hago estas cosas, me gusta hacer bastante porque, ¿saben qué? Me sirve como una salsa para un pollo, para un pescado. Me sirve para comer con pan. Me sirve para arreglar un quesito. Las mermeladas son de verdad maravillosas. Vamos a procesar en pulsación y no lo voy a hacer muy puré. Por eso voy a quitarle la tapita para ver lo que está pasando. A mí me gusta, cuando hago las cosas en la casa, que se sepa que son de la casa, ¿verdad? Si yo lo hago rayadito o entero, pues parece una mermelada comprada. En cambio, esto, vean, ¿verdad? Ya, esto se ve que es cacerito. Otra de las cosas que a mí me gusta de hacer un programa de televisión es que a veces damos por un hecho que los equipos no hay que cuidarlos. Vean que yo nunca los sobrecargo porque son caros, son buenos, pero hay que cuidarlos, ¿verdad? Como todo. Entonces, nunca sobrecarguen las cosas para que les dure más. Otra manera de hacer esto, si usted no tiene un procesador, es rayarlo. Rayarlo por el hueco grande. Pongo la piña, ven, ¡qué rico! Y en su propio jugo, que es lo mejor. Entonces voy a ponerle media taza de azúcar moreno para comenzar. Si yo necesito más, le voy a poner más. Por supuesto, ¿verdad? Todos los sabores los voy a ir viendo porque el tamaño de la piña, uno no lo conoce, ¿verdad? Es diferente. Esa estaba deliciosa, estaba grande. Y estaba en promoción también, que cuando hay cosas en promoción yo aprovecho o cuando hay cosas de temporada yo aprovecho porque las cosas son más baratas y me sirven porque esto lo envaso bien sabroso y listo. Jengibre. La piña y el jengibre se llevan muy bien como una cucharada. También le vamos a poner una cucharada de ralladura de cáscara de limón. Un poquito de jugo de limón, como una cucharada que le va a acentuar la acidez. Y canelita, canela en astilla, que después vamos a sacar. Esto lo vamos a cocinar alrededor de 20, 30 minutos. Es que eso depende, ¿verdad? Hasta dar el punto que se los voy a enseñar. Quiero contarles otra cosa que aprendimos en Nicaragua. Resulta que los Pela, que son los dueños de la fábrica, ya tenían un paso del Océano Pacífico al Atlántico por el río San Juan. Imagínense, la frontera con Costa Rica y Nicaragua, ¿verdad? Pero resulta que a alguien se le ocurrió decir que en Nicaragua y en Costa Rica había muchos volcanes y que era una zona peligrosa. Y por eso no se hizo el canal acá, ni en Nicaragua. No se hizo el paso por el río San Juan y se fueron a Panamá. Imagínense lo que hubiera sido Costa Rica con ese canal. Pero bueno, no importa, tenemos libertad, tenemos un país maravilloso. Y les cuento que el país vecino, Nicaragua, es un país digno de ir a visitar. Está precioso. Está precioso. Las ciudades como San Juan del Sur, las ciudades como Granada, como Masaya y su mercado con esas hamacas y esas artesanías. Y me gustó mucho porque vieron que hay familias completas que hacen hamacas y de eso viven y las exportan a todo lado del mundo. Con una experiencia maravillosa. Ya no les cuento más, ya no los aburro más. Al volver, chutney de mango. No se vayan. Estamos de regreso. Ya la mermelada está hirviendo y está evaporando el líquido. Yo todavía no le voy a poner ni azúcar, ni el ron, ni nada. Voy a esperar un ratito a que se queme más. Por ahorita tengo mangas. En la cantidad que ustedes quieran. Yo tengo tres mangas grandes, deliciosas. Es que están baratas y buenas. Y este es el momento que yo les digo que yo compro ese tipo de cosas. Porque me funciona maravillosamente. Un chutney bien guardado y bien envasado nos puede durar todo el año. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a procesar. Impulsación. Buena mermeladita, buen chutney me va a salir de aquí. El chutney es una salsa, como les decía, ¿verdad? Y es deliciosa para servir con pollo, con pescado o así solita también. Vamos a ponerle un buen chile. Así, o chile y medio, bien rojo. Culantro. Unos clavitos de olor. Unos que le ponemos, unos seis. Azúcar moreno nuevamente. Ralladura. Tan importante la ralladura. Yo siempre les he dicho que yo, cuando vengo de la feria o demás, yo siempre, siempre, siempre rayo la cáscara a cinco o seis limones y hago el jugo y los congelo. Porque así en casa siempre hay jugo de limón. Entonces, a veces digo, ¡ay, qué rico una limonada! ¿Y saben qué hago? Saco la bolsita del jugo de limón, le echo agua y ya la tengo hasta fría, ¿verdad? Si la quiero con hierbabuena, la licúo más rico. Apio, apio, hojas y tallo. Como una taza de cada uno, más o menos. Y cebolla. Como les digo que esto es como una salsita, le voy a poner chile jalapeño. Que no le pongan las semillas ni los cartílagos, solo el chilito para que pique, pero un poquito. Y el chile jalapeño le da muy buen sabor al chutney. Y ahora viene todo lo que es la sazón. Canela en polvo, en astilla, perdón. Jugo de limón, porque es bueno ponerle ron. Y tal vez le vamos a poner un poquito más. Ajos, como unos dos o tres dientes de ajos picaditos también. Agua, un poquito de agua. Vamos a ver si con este es suficiente o más. Y vinagre. También. Como yo no sé cómo están las mangas, esto tiene que ser agridulce al final. Yo creo que puse poquito vinagre, voy a tener que poner más. Pimienta. Y la sal que anda por aquí. Y sal. Como una cucharadita. Después, después todo lo tenemos que revisar. Vean qué rico se ve esto, ¿verdad? Pero yo todavía no le voy a poner ni más azúcar, ni más vinagre, ni nada. Porque yo necesito que esto se cocine bien. Ahora, a la mermelada de piña se me olvidó ponerle sal, muy importante. También como una cucharita más o menos. Y voy a ver qué tal está de azúcar. ¿Se acuerdan que yo nada más le puse media taza? Porque no sé qué tan dulce está la piña. Y como siempre en cocina, le ponemos más, menos y no más. Porque para ponerle azúcar, yo se la puedo poner en cualquier momento. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué rica! Pero sí necesita como un cuarto de taza más. Y vamos a poner ahora sí media taza de ron flor de carne. Y ahora la magia de todo la hace el puente. Aquí me voy a quedar chineando. Estas dos tesoros. Bueno, miren. Envasar. Recuerden que tienen que hervir frascos y tapas si los quieren conservar por mucho tiempo. Y hacer todo lo que es envasado, ¿verdad? Yo, pues, sencillamente ahorita lo gasto. En el primer pollito, el primer pescadito, ahí van cualquiera de las dos. Pero vean lo que uno puede hacer con la fruta de temporada. Y cuando las cosas están económicas para aprovecharlos. Porque a veces se nos van a poner malas las cosas. Y no, hagan esto. Es demasiado fácil, demasiado económico y demasiado práctico. ¡Me voy! Me voy, pero les recuerdo que de lunes a viernes, aquí les contamos secretos. A las 3 de la tarde por su canal 13. Y al día siguiente, a las 9 de la mañana, hay un reprise. O véanos en nuestro Facebook, Sin Secretos con Doris. O en nuestro canal de YouTube, Sin Secretos con Doris. Que Dios me los bendiga mucho más. Cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!